El Ministerio de Educación Pública anunció esa semana que se suspende el curso lectivo 2020 y se retomará luego de las vacaciones de medio periodo. Sin embargo, el sector privado continuará dando lecciones y así también lo harán los colegios científicos del país. En una nota enviada a la ministra de Educación, Giselle Cruz, la Comisión de Ejecutivos Institucionales del Sistema de Colegios Científicos de Costa Rica manifestó la continuidad del curso lectivo, tras un acuerdo que se tomó en una sesión extraordinaria llevada a cabo el lunes 17 de mayo, por lo que no se interrumpirá en esas instituciones y se seguirá en modalidad virtual a criterio de cada institución. En el caso de la zona sur, existen dos sedes, una que está ubicada en la Universidad Nacional en Pérez Celedón, donde asisten 58 estudiantes, y la otra en la UNED en Cotobrus, donde hay una matrícula de 60 estudiantes. Efectivamente, en los colegios científicos vamos a estar trabajando de acuerdo con nuestros decretos y nuestra ley de creación en un cronograma de curso lectivo sin cambios, tal cual se comenzó en el mes de febrero de este año. Nuestro curso lectivo va a estar finalizando el 30 de noviembre, martes 30 de noviembre. Vamos a tener nuestro periodo de vacaciones del 28 de junio al 9 de julio, y la tercera semana de julio vamos a estar efectuando actividades virtuales de convivencia entre los colegios científicos. El funcionario precisó que se hizo un análisis de la situación de conectividad de cada estudiante, por lo que están resolviendo el problema de quienes tienen alguna situación. En Amparo, pues a nuestra propia legislación, es que sesionamos y le informamos al Consejo Nacional de Colegios Científicos cuál va a ser nuestra posición. Vamos a estar teniendo lecciones virtuales en todas las instituciones educativas del sistema de colegios científicos. Hemos hecho un inventario de los recursos tecnológicos, de la conectividad de nuestros estudiantes, y en esta semana estamos resolviendo algunos casos de estudiantes que tenían problemas de conectividad en sus hogares, nos hemos puesto en comunicación con las familias, y pues creemos que no podemos detenernos en el proceso educativo, más porque nuestros estudiantes tienen cursos universitarios como cálculo, como matemática, la química, la física, la biología, y en los laboratorios que tenemos que cumplir. Nuestros estudiantes sí van a gozar, obviamente, de ese periodo de vacaciones de dos semanas, como les decía anteriormente, y nuestro personal pues está totalmente capacitado. Los estudiantes quienes asisten a esos colegios científicos son de diferentes cantones de la zona sur. De diferentes zonas, incluimos la región de Buenos Aires, de Pérez Celedón, Osa, incluso algunos estudiantes de la región de Corredores que han decidido estudiar con nosotros. Y San Vito de Cotobrús también tiene esa, la sede de San Vito tiene esa particularidad, tiene estudiantes de Buenos Aires, de Cotobrús y de Corredores mayoritariamente. De esta manera el curso lectivo sigue con normalidad en los colegios científicos.